¿Pero cómo están? Especialmente, los hago cuenta, nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual, como habrán visto en la miniatura como en el título, va a llegar un nuevo evento en el cual es el de San Patricio y que más que nada va a llegar el 15 de marzo, se va a estar juntando con el evento que nosotros tenemos de las trufas y que más que nada va a ser un complemento en el cual dice el 4.21, más que nada va a ser la versión en el cual va a traer las decoraciones de San Patricio y que va a estar desde el 15 de marzo hasta el 21 de marzo, vamos a tener este apartado de San Patricio que en el mismo juego nos avisa que van a ser puras decoraciones, así como el evento que nosotros tuvimos del carnaval, bueno pues algo así va a ser parecido y que más que nada va a corregir algunos errores menores en esas versiones y las versiones en las cuales deben de tener es la versión 4.20 actualizando el próximo lunes, o sea que a partir de lunes va a estar llegando esta actualización para Steam es 1.20 y más que nada tienen que tener un dispositivo Android, iOS o Amazon por encima de Android 5 y iOS de 13 y recuerden que es importante estar conectado a internet, haber pasado el día 3 del juego y ser pacientes hasta el 8 de marzo a las 12 am hora de sus países y nos ponen una nota en el cual nos dicen el evento no va a comenzar hasta el 15 de marzo, incluso con la versión 4.21 del evento el evento termina el 21 de marzo a las 11.59 pm hora de sus países y que más que nada son la parte en la cual nos pone esta información que si ustedes han jugado desde hace varios años van a hacer las mismas decoraciones, a veces nos ponen algo extra que es muy poco pero que más que nada van a ser puras decoraciones, como quien dice las misiones son las que nosotros tenemos que estar haciendo con la temporada 1 de las trufas y que más que nada ahorita les voy a mostrar como se ve mi pizzería en el cual he estado consiguiendo ya algo con este evento de la temporada 1 de trufas y que recuerden que el miércoles 15 de marzo va a estar dando inicio a este evento de San Patricia Bueno y como podrán estar dando cosas de cuenta, llega completado y subido de nivel en cuanto a esta temporada en el cual ya se ve en la parte del fondo la parte de las sillas y mesas que obviamente no combinan con nada con lo que tengo ahorita por lo cual después voy a tener que estar haciendo algún cambio en la pizzería y que voy en el nivel, pues si en el nivel 18 en el cual vamos a poder estar completando nuevas cosas pero en si para la parte de la pizzería cosas gratis creo que solo sería esto y que ya esperemos que próximamente estar juntando la historia en el cual es la última que nos hace falta para poder estar completando esta primera temporada 1 con las trufas Bueno pues hasta aquí el video de hoy, el vlog de esta semana que está en el que os comenté Suscríbanse, salgan, compartan y aquí en el que van a ver más videos como este en el cual la verdad el día de hoy se me ocurrió este juego y que más que nada fue el apartado de información sobre el nuevo evento de San Patricio que próximamente va a estar iniciando el 15 de marzo va a tener una duración hasta el 21 de marzo y que ya he podido estar completando estas sillas que espero que próximamente espero que para el día miércoles poder estar completando todas estas historias de la temporada 1 en Buena Pizza, Gran Pizza Así que pues nada, nos vemos en el próximo video Chao